Una carrera de relevo y cuando nos toca nunca la vemos Es hora que nos toca, mano a la obra Con el corazón, amor es lo que sobra Tú eres el héroe, la historia la forja Salga ya, la brecha divisoria A lo mejor es tarde, tenemos una patria Échale gana, pero un chico de gana La guerra No dura tanto como la paz La paz es duradera Y la guerra no da más No hay más fortuna para nuestro progreso Respeto a mis derechos y al derecho ajeno A todos somos héroes y caminos